México redujo las importaciones de manzana, papa y arándanos provenientes de Estados Unidos. La guerra comercial entre México y Estados Unidos declarada a mediados del año pasado se manifestó con caídas de doble dígito en las compras al país vecino de esos productos entre junio y noviembre de 2018, de acuerdo con datos del sistema de información arancelaria vía Internet de la Secretaría de Economía. México anunció el 5 de junio del año pasado aranceles a bienes estadounidenses por 3.000 millones de dólares anuales. La lista incluyó whisky, queso, cerdo y otros, en respuesta a los gravámenes al acero y el aluminio de México que días antes estableció la Casa Blanca. Rompen récord aguacateros, envían 32.609 toneladas. AUS y bien las sanciones mutuas iniciaron cuando la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se encontraba en un punto muerto. La firma del nuevo acuerdo a finales de noviembre no implicó la suspensión de los aranceles. Ahora se espera la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMS, pero, podría, retrasarse debido al paro de actividades del gobierno de EU, según la Secretaría de Economía. Sanciones dirigidas a las medidas arancelarias que impuso México estuvieron dirigidas a productos que tienen como origen estados de la Unión Americana que políticamente son clave para él. Presidente Donald Trump, tal es el caso de la manzana, sobre la cual pesa un arancel de 20%. 5 de los 10 mayores productores de esta fruta en ese país, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Ohio y Idaho, fueron definitivos en la elección del republicano. En particular, la medida buscó minar Washington, el mayor productor de manzanas de ese país y estado de origen de la congresista conservadora Cací M.C. Morris. De junio a noviembre los productores de manzana. En esas entidades redujeron en más de 13.000 toneladas sus envíos a México, lo que implicó para los agricultores 14 millones de dólares menos. En ese mismo lapso entraron al mercado mexicano 1.365 toneladas menos de arandanos y 10.561 toneladas menos de papa provenientes de los campos de EU. Finanzas paran ingenios en cuatro estados y el WHISKY se resiste una excepción a esta tendencia se observó en las compras de whisky y bourbon, proveniente principalmente de estados como Kentucky, Tennessee y Missouri, que en la elección de 2016 dieron su voto a Trump. De acuerdo con el SIAV, las importaciones de este destilado aumentaron en 294.983 litros o 18% en comparación con junio-noviembre de 2017. Las exportaciones desde México no se quedaron atrás. En el período de referencia el valor de los envíos de la bebida creció en 289.600 dólares, un incremento de 4,4%. ¡Suscríbete al canal!